de la Copa de Oro. Juni, ¿cómo estás, amigos? Un placer saludarles. Ya hay rivales para la Copa de Oro 2021. La selección mexicana será cabeza del grupo A enfrentando a El Salvador, a Curazao y al ganador del preliminar 9, donde hay equipos como Trinidad, Cuba y varios más. La Copa Oro se celebrará del 10 de julio al 1 de agosto del próximo año. Mientras... ¡A gran noticia! Un aplauso para Gerardo Ulloa, que consigue el título. Sí, aplausos, no seas tímido. El ciclista mexicano se coronó en la prueba de Short Track en el campeonato mundial de ciclismo que se está desarrollando en la República Checa. Vean ustedes qué imágenes exclusivas que nos mandan los amigos de este proyecto. Ganó una final increíble derrotando al francés Víctor Gorowski y de esta manera se lleva el título. Siempre ver un mexicano ganando en el deporte, que usted me diga, en el planeta Tierra. Es fantástico. Esto me declaró Gerardo Ulloa hace unos minutos. Es un triunfo que veníamos buscando desde hace tiempo. Al final de cuentas, no es solo trabajo mío, es un trabajo en conjunto que se ha venido haciendo durante todos estos años. Espero que siga esto, sigan apoyando el ciclismo, que no soy solo yo. Hay mucho talento en México y pienso que en unos años México podría ser potencia a nivel mundial también en ciclismo. Bueno, pues ahí este triunfo que tiene el impulso de un grupo de la iniciativa privada a través del fideicomiso para ello. Yuri, amigos, con esta buena noticia que tengan todos una tarde, Chipén. Los mexicanos sabemos ganar, Yuri. Nos tenemos que poner de acuerdo nada más. Es correcto y coincido completamente contigo, mi querido Pablo.